No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso vengo a decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento dentro de mi corazón Y con estas rosas rojas He venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla, si no te digo te amo Que ya necesito verte Y se ve esta rosa roja Con ella vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento dentro de mi corazón Y con estas rosas rojas He venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla, si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe esta rosa roja Con ella vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Música 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 ¡Gracias!